Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en Irracin, estamos en el circuito de motel Estamos en directo en Twitch y si estás viendo esto por YouTube, pues felicidades, pero a partir de ahora los directos serán siempre en Twitch o de momento van a ser en Twitch Así que muchas gracias por estar aquí, estamos en Las Le Mans Series, tenemos 23 grados de ambiente, 23 grados en pista, va a ir anocheciendo porque bueno, no sé qué hora es sinceramente Pero bueno, ir anocheciendo poquito, 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 poquito ¿Y cuántos softs hay? Esto lo puedo ver aquí Lo puedo ver aquí, hay un soft combinado de 2.500, bastante poquito, 18 coches en parrilla En P1 solo va a haber 2 P1, 2 P2 y 14 GTs, así que va a ser una carrera más o menos competida en GT Pero bueno, en GT, en P1 y en P2, pues ganará simplemente uno y el otro perderá y R Así que nada, vamos a salir para afuera Voy a quitar la música Y ahí estamos, en modo práctica, mucho ánimo a Soso Gaming que está convaleciente por un problema de salud Y bueno, vamos a poner también en Twitter que va a empezar la carrera Y ya salimos, ¿cuánto queda? Ya estamos en cual y no Bueno, tengo tiempo de sobra para salir Aunque puedo hacer la gustavada y ya está Así que nada, lo dicho Estaba poniendo el tweet, lo siento Tengo que poner un botón también en el Stream Deck para que me lo haga Y ya hacer el vago totalmente Así que bueno, vamos a salir Tengo el set de Quali de antes de los entrenamientos que hemos estado haciendo Y bueno, lo dicho 23 grados de temperatura ambiente 23 grados en pista Un soft combinado de 2.500 2.449 en P1 2.600 en P2 2.493 en P3 Que hay 13 competidores En el resto de los En el resto de De los De los que En el resto de las categorías Solo hay 2 participantes por categoría Tanto en P1 como en P2 Que poca participación Pero bueno, por lo menos podemos hacer la La práctica Estoy viendo que soy el número 3 Antes estaba conectado, simpa No aquí, pero estaba conectado Le he visto conectado Así que bueno, eso Tiene que estar mejor Estarán entretenidos Porque las horas de hospital Se hacen bastante largas Se van a fundir todos los datos En 3-4 días Que esté Hospitalizado Esperemos Estarán entretenidos ¡Suscríbete al canal! Espero que sea por trabajo, sinceramente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No me lo puedo creer, el off-track tonto que he hecho! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡No me lo puedo creer 1.45.9 que me lleva a la octava posición. Bueno, he tenido problemillas en la segunda vuelta, aparte de que la vuelta buena del GT es la primera, la segunda no es tan buena. Voy a cargar el set de carrera. Salimos de la octava posición. Salimos del meollo. Bueno, esta salida no creo que sea tan problemática como en otros circuitos. Es una recta bastante larga seguida de un par de frenadas que se puede colocar a bastante la gente. Y sí, tengo que practicar. Las qualis, de todas las maneras, las hago como el puto culo siempre. Me sale una quali buena cada mil. O sea, no por season, sino por año. Me sale una quali buena por año, no por season. Porque sí, he hecho alguna quali buena, pero la mayoría. Yo creo que la última quali buena que recuerdo es en una GT3 en Nímola quedándome al lado prácticamente de Montané. Al lado de Montané, que le estuve aguantando unas vueltas y tal hasta que entré en boxes. Pero yo creo que es la última quali. No recuerdo así qualis buenas que hago. Soy muy malo haciendo qualis. Soy muy malo y eso me lastra mucho las carreras luego. Luego en carreras sí soy bastante consistente normalmente, pero en quali no. Bueno, vamos a ver aquí ya lo que hay. Y estamos en las Le Mans Series. Salgo el octavo con el número tres. Hay 23 grados en pista. 23 grados ambiente. Son las cinco de la tarde. Se va a hacer de noche durante la carrera. Hay muy poca gente. Hay solo 18. Dos de P1, dos de P2 y 14 de GT3. El GT3, que es lo que nos importa, hay 2.493. Soy el número tres. Creo que soy el número tres de la sala y de GTE también. El número dos es Gonzalo Cámara, que tiene 4.200, que es básicamente la referencia a tener en cuenta. Y bueno, vamos a ir saliendo ya. Esto ya debería de funcionar. Ahí estamos. Está dejando mucho espacio, creo yo. Gracias, Fondons. He dicho que no es problemático, pero como se da el verde en la chicane, puede llegar a ser problemático. Correcto. 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 He logrado salvar, eh. Correcto. 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 Gracias por ver el video. Ahora el tipo de trap va a venir calentito después del toque, a ver si no lia ninguna. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Los conos tenían que dar off track también. Gracias. 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 Hold your line. Clear on the left. Car on your left. Clear on the left. go left. go left. go left. go left. ¡Suscríbete al canal! Porque ha fallado la anterior curva, si no, no le adelanto. ¡Suscríbete al canal! El stream y eso se ve bien, ¿no? Porque han bajado un montón los espectadores. Bueno, la carrera estaba aburriendo a un muerto, así que es normal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Porque los dos que vienen puede perder tiempo. Esa ya la ha adelantado Ha perdido un poquito de tiempo, creo Esa ya la ha adelantado Esa ya la ha adelantado Si soy capaz de verle entrar, debería de entrar con él Lo que pasa es que he gastado más gasolina ahora Esa ya la ha adelantado Esa ya la ha adelantado Esa ya la ha adelantado El Emanuel es uno de los que ha adelantado Bueno Esa ya la ha adelantado 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 No trae en box Esa ya la ha adelantado Esa ya la ha adelantado Hay que parar en box Esa ya la ha adelantado Esa ya la ha adelantado La ha adelantado La gustaba Ahora sí que no la adelanto Le podía haber Le podía haber metido un par de segundos Incluso He querido ajustar tanto Que me he pasado Nada Y me he quedado 8 segundos Cuando le iba recortando Así que he perdido Ya Quedan 8 vueltas No creo que Que le recorte un segundo por vuelta La verdad Si hubiera hecho la parada bien Me hubiera acercado bastante más Pero ahora con 8 segundos Creo que está muy lejos He querido ajustar tanto Para no perder nada de tiempo Que me he pasado Me he arriesgado demasiado Me había perdido un segundo Fácil A ver si la estorba Mucho No creo que está llegando Claro Así que he quedado No creo que No creo que está 20 segundos Lalo Lo incorrectly Lo único 20 segundos ¿Por qué? Olumo Más Pues Mina Certain Te ¡Gracias! ¡Gracias! Porque no está garantizado ahora mismo, yo creo que no gano IR. En la quinta posición es posible que no gane IR, ahora mismo. ¡Gracias, Simpa! Lo intentaré arreglar, pero no puedo hacer otra cosa ahora en carrera. Por eso se ha ido la gente, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! No, lo intento solucionar, ahora no puedo parar. A mí me sale en verde todo. Pero si bien es cierto que he visto que ha caído un montón los viewers de repente, o sea, ha tenido que empezar a dar problemas y la gente se ha pirado, lógicamente. Left side. Inter응. Left side. Clear. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, pues... Sin pena ni gloria y con problemas de stream por lo que estoy viendo... Muchos problemas de stream. ¿Y quiere esto? ¿Y quiere esto? No, no creo tampoco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.